Los científicos han medido la cantidad exacta en vasos que deberíamos beber al día para gozar de buena salud. Seguramente hayas leído y escuchado más de una vez eso de que el agua es fundamental para garantizar la salud de nuestro organismo. Sin embargo, cada médico recomienda beber al día una cantidad de agua diferente. Por ello, en el artículo de hoy vamos a desvelarte cuál es la respuesta definitiva a la cantidad de agua diaria que debes beber para estar saludable. Beneficios de beber suficiente cantidad de agua. Todos los médicos, científicos y nutricionistas coinciden en que los beneficios que aporta el agua cuando la bebemos de forma adecuada son impresionantes. Beber suficiente agua nos aporta energía, hidrata nuestra piel desde dentro y hace que todo el organismo funcione correctamente. Eso sí, debes tener en cuenta que no debes beber agua únicamente cuando tienes sed. La sed es un síntoma de la deshidratación, por lo tanto lo que debemos hacer es beber suficiente agua durante todo el día para que nunca lleguemos a tener sed. . ¿Qué cantidad de agua debe beber una persona al día para estar sana? . Toda persona pierde agua diariamente, no solo a través de la orina, sino también a través de la respiración, la transpiración y las deposiciones. . Por lo tanto, una persona debe beber una cantidad adecuada de agua todos los días para compensar esta pérdida. . Los científicos han medido la cantidad exacta y han acordado que son en concreto 13 vasos diarios, lo que equivaldría a 3 litros, en el caso de los hombres, y 9 vasos diarios, que equivaldrían a 2,2 litros, en el caso de las mujeres. . Ten en cuenta que la cantidad total no solo es de agua sino también de otros líquido. . Además, también obteniendo líquido de ciertos alimentos como las frutas. . Casos en los que la regla no se aplica. . 1 Enfermedades o condiciones de salud. . Si una persona tiene una afección cardíaca y barra o renal, la cantidad de líquido debería ser menor. . En estos casos, lo mejor es que lo consultes con tu médico. . . Sin embargo, cuando una persona tiene fiebre o diarrea, necesita beber aún más agua. . Dos ejercicios. . . Cualquier actividad física te hace sudar, es decir, hace que pierdas líquidos. . Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagas y lo que sudes, tendrás que tomar de 1 a 3 tazas adicionales de agua. . . Tres embarazo y lactancia. . . Durante estos periodos, las mujeres necesitan más agua de lo normal. . . Por lo tanto, el Instituto de Medicina recomienda que las mujeres embarazadas tomen aproximadamente 10 tazas de agua al día y las que amamantan unas 13 tazas. . 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 ¿Qué cantidad de agua tomas tú? Cuéntanoslo en los comentarios. . . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. . .